Las casitas del Barrio Bajo con antena de DirecTV Siempre se están como cayendo Bueno Rotos, quiero aprovechar de invitarlos para que este viernes 11 de septiembre Conmemoremos juntos el pronunciamiento militar juntos en nuestro show Gratuito, si escuchaste bien Rotos, igual que la leche del consultorio Gratis, nuestro show golpe a golpe, peso a peso Anunciado por todas las redes de los Rotos de NTN Les entregaré cultura aprovechando un cumpleaños más La salvación de la patria Nos vemos Que corte, que me emociono, por favor El derecho de vivir en paz En paz, Froymovich, 24.000 lo F Por lo bajo, o sea, obvio El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz